ah A basic one, antes de empezar la sesión, noten que no hubo un nombre en la sesión en el programa, entonces les decía que tengo todo libertad, ¿verdad? A veces, una de las preguntas es, ¿qué más hacen con los niños cuando ya están grandes? ¿Cómo van a conseguir el trabajo? Y bueno, mi hijo Josué, que tenía casi, casi 19 años, él estaba viajando conmigo por los otros dos años, sus tesis, como mencionó Tony, sus tesis para terminar la prueba, eran acerca de la cultura maya, y ha habido un gran gusto por la cultura maya, porque cuando estábamos viajando, siempre está un tiempo de, casi siempre está un tiempo de ir aquí, y ya, y ya, y ya, este momento, él ha sido un desayuno de conocer más y más cerca de su país. Pero, también, Josué era un buen inventador, entonces él siempre manejaba en todas las ventas, en las conferencias, en las traducciones, y un señor que tenía compañía que vendió productos electrónicos en toda Latinoamérica asistió a las conferencias y llamó a Josué y él empezó diciendo cuando Josué tenía 16 años empezó diciendo yo creo que él trabaja conmigo y terminando su educación en la prueba ofreció un trabajo entonces él se duró a Guadalajara viviendo allí trabajando porque nuestros hijos están están educados y preparados en su camino Dios empieza a tener puertas para ellos y es necesario que tenemos que ocuparnos pero a ningún lado él es el que siempre hacen los anuncios y él es el veterano y yo no soy pero él no está aquí y no sé siéntate con qué hacer porque voy a mencionar otros libros el primer libro que voy a mencionar es el padre y sus hijas ¿cuántos de ustedes tienen hijas? muy bien cuando yo yo publicé este libro desde hace años en español y desde hace un ratito yo estaba leyendo de nuevo y yo me cuento que casi todo lo que está en el libro yo estaba haciendo con mi hijo y a Ana entonces escribí el pródigo para este libro que publiqué de nuevo en español el pródigo realmente era el mensaje que compartí en la graduación de niña Ana a través de lo que estaba diciendo a ellos que necesitaban personal y muy colectivo Mike Ferris escribió el libro otro libro que él escribió por los que están empezando o comienzan indecisos es el padre que educa en Algon también escribió el prólogo y una nueva edición del libro El corazón de la educación en Algonquil también escribió el prólogo de este libro de nuestro hermano Chris Clifford el libro que hace algunos años por escaloso múltiples entonces estos son tres libros que sí están empezando o están pensando que hay muchos productos de la educación acerca de la educación recomiendo yo sé que algunos patrones no lo gustan leer y no se puede que también tenemos grabaciones en USB de Greg's here says tú eres pero ese pequeño pero tiene 22 canzones de Greg Hears que es Greg Hears tal vez no conoces su nombre pero es el maestro de los maestros cerca de la educación en Algonquil la mayor parte de las cosas acerca de la educación en el lugar aprendió de él entonces siempre y los otros incluso la última vez que yo estaba aquí yo tenía como 150 títulos que le estábamos pidiendo ahí ahora vas a ver que tenemos 11 títulos más 6 o 7 de USB porque porque yo he tenido todas las cosas que lo han sido de la lo mejor más ¿cuántas de ustedes mujeres han leído este libro creado para ser una ayuda idónea la mayor parte de las mujeres que están leyendo este libro dicen ¿y qué de borrón? entonces ya tenemos la respuesta de ¿y qué de borrón? creado para necesitar una ayuda idónea si es que mi hijo vendedor no está aquí estoy dando descuentos si compras dos de cuatro libros por USB un descuento del 10% y si compras tres USB un descuento del 21% el más nuevo libro que tenemos es For El Amor Dios yo soy su actor que normalmente pienso que ese nuevo libro es un antepidema con esta parte la de el sueño y siento que no hay título importante el programa tengo libertad pero voy a compartir hacer el porque la educación es el lugar no es un fenómeno nuevo tenía mucho tiempo tanto aquí como en los Estados Unidos fue la forma principale de la educación durante mucho tiempo aquí en México las primeras fuerzas públicas en México no comenzaron sino hasta alrededor del año 1850 la constitución de 1910 siempre fortaleció el poder estar mexicano en la educación debido a tanto el poder de la iglesia católica normal y en la familia para dar forma más desarrollo educativo de los mexicanos durante la presidencia de Álvaro Montreón al principio de los años de 1920 su ministro de educación pública José Castellos implementó en forma masiva la incorporación de los estudiantes a la educación pública y secular de trabajo se amplió durante la administración de Lázaro Cárdenas y en los años 1930 el gobierno mexicano bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas involuntó la educación socialista en México antes antes de continuar con nuestro estudio acerca de la educación en órgano veamos algunas estadísticas relacionadas con la educación pública y secular Según la Secretaría de Educación más del 90% de los niños de México asisten a las escuelas primarias sin embargo solamente el 62% ingresa a la escuela secretaria y de estos solamente el 45% procederá a terminar la preparatoria además este es un sistema que va en donde se prohibía a los maestros retrobar a los niños fue en ese tiempo cuando los padres se prestaron a entregar la responsabilidad de la instrucción de sus hijos al gobierno y en lugar de hacer los ellos mismos lo más sigue el gobierno al mismo tiempo empezamos a ver un crecimiento del analfabetismo en nuestro país empezamos a ver un incremento en muchos problemas con la juventud en nuestro país y eso ha empeorado con el paso de los años los padres debemos proteger a nuestros hijos y asegurarnos de que nuestros hijos reciben el entreguimiento más importante que deben recibir esto es el entreguimiento de la misma que es la medicación en el lugar la medicación en el lugar como su hombre de hizo es la práctica de proporcionar a nuestros hijos una educación en el lugar sencillamente es un un coque del aprendizaje que está lanzada en la memoria y centrada en los hijos donde los padres asumen el papel de educadores recitales de sus hijos en los Estados Unidos ya se estima que existen dos millones de alumnos que usan estudios en su urbano en México se estima que existen de 16 a 18 mil familias que están educando sus hijos en su hogar una revista importante breve que una de las tendencias más importantes hacia las próximas décadas es la educación en el hogar la mayoría de los hombres que educan en el hogar lo hacen por infecciones religiosas este es muy importante Dios a través de su Espíritu Santo está obrando en familia tras familia a los largos del país y al rey de el mundo está trayendo confección a los padres respecto a su responsabilidad de educar a sus hijos en los caminos de Dios están llegando a cabo una vida mixto en los corazones vidas y almas de los padres y de las madres de los hijos y de las hijas a lo largo de este país y con todo el mundo mientras tanto el sistema educativo no está muy contento con esta tendencia a los maestros se les consideran profesionistas y tomen como ascenza personal el que tú uno siempre madre o padre puedes hacer tan buen o trabajo de lo que hacen ellos básicamente se sienten ofendidos por el hecho de que tú tienes que puedes hacer tan buen trabajo como ellos pero es un hecho que los padres están haciendo un trabajo educativo que es el que están haciendo las escuelas aficionadas como veamos enseguida la educación impartida por los padres es la forma alternativa para la destrucción de los hijos no hay duda respecto a esto Satanás aborrece la educación de no nada y Dios ha sido expulsado de las escuelas circulares públicas la Biblia dice que no mata nada y hay niños que matan otros niños en una proporción un grande es mayor dentro de ahí puede las escuelas oficiales cuando se expulsan Dios entran al caos hay una relación directa del movimiento de la educación en hogar provee una poción para los padres de modo que no tienen que jugar al suicidio con las mal de sus hijos en la eterna educativa sino que pueden asegurar que están cumpliendo con los mandatos que Dios nos da como padres de destruir a nuestros hijos en los caminos de Dios el beneficio más importante de la educación de hogar es el beneficio de este todo cuando nos caminamos caminando en esta vida solamente nuestra vida en Cristo pero en la respuesta a los problemas de nuestra sociedad es la palabra de Dios debe ser aplicada más y más en nuestras vidas en nuestra familia y en nuestra sociedad las escuelas públicas las escuelas de gobierno oficial desconocen las leyes de Dios y están produciendo miles de alumnos que no conocen a Dios ni se han excluido en la Biblia son analfabetas rudidamente al lomo la respuesta a los problemas de nuestra sociedad es la palabra de Dios hay que aplicarlo más y más en nuestra sociedad debe ser parte de nuestro sistema legal nosotros queremos que la educación en hogar se deshunda por todo el mundo para que desarrollen familias fuertes y que muchos hijos sean criados en la disciplina y en una estación del Señor toda maestría es inspirada por Dios y útil para enseñar para aprender para corregir para excluir en justicia a fin de que el nombre de Dios sea perfecto gentilmente preparados para toda buena orden esa es la estimación que conduce a la vida la vida interna la vida se aplica a todas las áreas de la vida la familia habla acerca de política y acerca de gobierno habla acerca de economía habla acerca de cómo debía amar el hombre a su esposa habla acerca de cómo creer a los hijos la familia tiene algo de decir acerca de todas las áreas de la vida esa es la información de que deben recibir los hijos por la gracia de Dios no están teniendo problemas libres de gran proporción aquí en México Dios se mostró el amor de su pueblo y el movimiento de educación en el lugar al instruir a sus hijos a la gloria de Dios lo está honrando a él ustedes saben cómo están estas educadoras en el lugar cada vez tienen más hijos dicen cálculos y la un promedio que él tiene como 3.5 hijos comparado con el promedio en México según el censo de los 10 de las 10 que envían a sus hijos a la escuela que tienen 1.9 hijos cálculen que si nuestros hijos educan a sus hijos en el lugar y a sus nietos y a sus bisnietos entonces en 7 a 8 generaciones 70% de los niños mexicanos serán educados en el lugar hoy veremos algunos de las diferencias y los beneficios de la medicación en el lugar el beneficio más importante de la medicación en el lugar es el beneficio espiritual una cosa muy importante que debemos recordar es que Dios ha delegado la autoridad y la responsabilidad de la educación de los hijos a los hijos los padres no hago vivir no a alguna institución en particular ni siquiera a la iglesia en el salmo 127 del 3 al 5 dicen hay aquí herencia de Jehová son los hijos cuando se le estiman el truco del vientre como salientes en mano de valiente así son tus hijos habidos de la iglesia bien mucho grato el hombre que llenamos su agua de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta los hijos son un regalo de Dios para los padres podríamos dejar la autoridad de instruir a nuestros hijos a otra persona pero nunca podremos elevar la responsabilidad Dios hace responsables a los padres por la educación que reciben los hijos descubrimos en mandeo 22 21 que hay que ayudar a César aunque él es César y a Dios lo que es de Dios nuestros hijos no pertenecen a César no pertenecen al gobierno pertenecen a Dios los únicos ejemplos que vemos en las instituciones de hijos influidos en una escuela pública o en un sistema público son situaciones donde esos jóvenes fueron obligados como fue el caso de Sartre y Daniel y ustedes no nos dan a nosotros una excusa pues en nuestro país tenemos la dificultad de enseñar las cosas de Dios cada mente a nuestros hijos hay no tuvieron la acción Dios los preparó pero esta definitivamente no es lo que deberá ser los hombres hoy Dios les ordena que incluyan a sus hijos en los caminos de Dios y como he dicho la responsabilidad descansa sobre los dedos en el pronomio seis del seis al nueve se nos dice que debemos destruir dirigente a los hijos a andar por camino a los islands entrar o salir sus cuadro lados las hemos dejado a nuestros manos a nuestro frente a los mentales de la puerta en nuestra casa esto sigue la palabra de Dios debe proteger completamente a nuestros hijos no podemos hacer eso en nuestro sistema mexicano completo pero si lo podemos hacer en el hogar en nuestros hogares podemos cumplir ese mandato de Dios en salvo uno del uno al dos dice que debemos meditar en la ley de Dios de día y de noche nuestros hijos no pueden hacer eso en la tierra mexicano o a ver lo que es y el dos dicen así dicho que no rentáis el camino de las naciones en nuestro sistema educativo eso es exactamente lo que aprenden los hijos los caminos de los paganos estamos violando los mandamientos de Dios al enviar a nuestros hijos a la escuela oficial del gobierno el que obtenemos es el principio de la sabiduría veamos en preverbios que el señor da sabiduría decir poco que le se el entendimiento en el salvo 119 del 97 al 101 vemos la meta de la verdadera educación es instruir a los hijos en los caminos en las leyes de Dios para que pueden gobernarse a sí mismo ser más sabios que sus enemigos tener más entendimiento que sus mayores de los decían más sabios que los ancianos material 18 16 16 dice que todo el que haga el año a este pequeño sería preferido que le mandara a su cuello una piedra de molino y que le pueda afrontar a la más profunda de madre es estar engañando a nuestros hijos cuando nos enviamos a un sistema educativo que no enseña a nuestros hijos la palabra sobrante de dios de una manera inteligente constante y es rara me he detenido mucho en este beneficio porque es el beneficio más grande de la educación en el lugar de beneficio sexual ustedes les pueden enseñar lo que realmente importa les puede ayudar una base que pierde el no solo la eternidad sino la eternidad y además les darán las bases para encontrar las soluciones a los que el mundo está experimentando el día de hoy el segundo beneficio de la educación en el hogar es el beneficio de la alcalidad divina otra unión entre padres y hijos estableciendo relaciones más cercanas en la mayoría de los casos la familia que en el primer lugar permanece reunidas la diversión ocurre en todos partes las familias se separan los hijos de rebeldes más rebeldes pero en las familias que educen en el hogar por lo que no rara hay mayor unión de los hijos con los padres se descargan estos lazos estrechos de población pero padre tiene la oportunidad de incluir y de criar a sus hijos en forma constante un estudio revela que un padre con ellos hace poco tiempo de contactos correctos con sus hijos su repiadina con razón los hijos tienen que matas yo he visto cientos y cientos de copiodeo que una vez empieza la metrugada en el hogar se han unido más la madre y la madre se han unido los hermanos y han traído más paz a ese hogar y han permitido que la familia pueda ser fuerte y eso es un beneficio muy importante para cualquier sociedad tener unidades familiares fuertes porque esto sin duda es la base y el fundamento de la sociedad dice ahí el 54 3 dice y todos sus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicarán las más efectivas las familias instruídas en hogar disfruten más paz no es que los hijos educados en hogar nunca se alegan sino que tienen más oportunidad para buscar la solución correcta que siempre será una relación íntima con Dios nuestro tiempo con nuestros hijos es solamente impresionante no sabemos cuánto tiempo nos vayamos a tener con nosotros tampoco sabemos cuánto tiempo vayamos a estar nosotros aquí a ellos ellos están luchando con esos escrituras que han hecho aún más consciente de esto para en día es importante de la educación de un hogar tú puedes hacer que cada día vente para algo bueno que es muy diferente cuando mandarlos a donde no sabes qué es lo que van a estar aprendiendo cada día el autor del libro el portazón de la educación en hogar cuenta la historia de una familia que escribió una carta en la que era acerca de la muerte reciente de uno de sus hijos el otro había ido a un parque público pero se aliburaron sus catorce años para sus abuelos cuando se bajó de la naga rusa cayó se precipitó al suelo lo llevaron inmediatamente a cirugía y no pudieron hacer nada la bájola que produjo no solamente hacía ronda sino desmenuzado Dios se llevó a pequeño hasta ganar tres días antes de cumplir los petrosianos la madre de que se cantan mi hijo estuvo fronteado de enfermedades cristianas en el hospital mi padre y mi madre pudieron quedarse con porque porque el amigo ha presentado a sus abuelos lejos de donde diría sus padres a ellos ni siquiera alcanzaron a llegar a tiempo dice mi padre sabía currándome de él junto con una de las enfermeras aún antes de que supiera lo grave de su currón dice mi madre que después de la oración los ojos de mi hijo y su rostro resplendecía con una paz y una calma que le entranía y nunca le llegó entonces su mujer cada paso del camino estamos tan agradecidos para haber un instruido a él y a sus dos hermanos en el hogar durante los últimos seis años vimos su crecimiento y maduración en una manera en que la mayoría de un padre jamás la encontrán en México unimos más a muchas mujeres del día de él tendrán tantos recuerdos y memorias de él empuñado lo que había decido a muchos de los pueblos dicen que disfrutaban de una inocencia que se bajaba se medía que no había sido tocado ni manchado el mundo sin duda cada momento de nuestros hijos es importante requiere tiempo para cultivar sus almas y su vida virtual a diferencia de muchas veces en nuestra sociedad actual los educadores de Nogal tienen el tiempo algún día cuando estés en tu pecho de huevo no estarás diciendo ¿cómo quisiera tener poco más tiempo para estar en la trono? ¿Quisiera más tiempo para pasar con mis amigos hijos o para hacer lo que me gusta? Estarás lamentando el tiempo que pasaste con tus hijos pero los educadores de hogar no tendrán que lamentarse por eso nuestro segundo beneficio es la beneficio agrícola las pruebas estatalizadas confirmen que los educadores de hogar obtienen resultados por encima del primero esto causa vergüenza a los sindicatos de maestros y a las escuelas públicas porque ven que las mamás que no tienen la preparación académica que tienen sus maestros normalistas están haciendo un mejor trabajo que ellos así que eso lo hace el normal y nos atacan con más seguridad la educación en hogar regalmente y funcionan aunque nos va muy bien académicamente esto no refluto el hecho de que la falta de constancia sigue siendo un gran desafío en nuestros hogares dios mismo es el mismo ayer y hoy y por los siglos es su existencia y nuestra venda es conformarnos a su iglesia aún en esta área es el sindicato más grande de maestros en los estados unidos que es la asociación nacional de educadores aprueba una resolución cada año diciendo que la educación en un lugar no debe ser repetido e incita a sus maestros a luchar por legislación que prohíbe la educación en el lugar o por lo menos tratar de aprobar leyes que exigen que los padres se atran a estos titulados y profesores certificados así que ellos siempre están luchando de sus naturas estatales en los Estados Unidos promoviendo proyectos en la ley que permiten a los medicadores en el lugar y les quiten esta libertad aquí en México tenemos un ambiente legal favorable pero conforme los sindicatos de maestros se enteran y se pongan y se dedican más dinero a la educación pública van a empezar a fijar su intención en nosotros así que es importante que nosotros los utilizamos ahora y desarrollemos una red de comunicación en la actualidad yo les alejaría mandarnos sus correcciones y correos electrónicos para que cuando llegue el momento y sea atacada la agroalía legalmente todos pueden irse y abogarnos un un favor enviar su pasión a esta dirección de correo electrónico así que nuestra altura pensamos en organizar una asociación para la defensa de las abridas que pueden ser atacadas en el futuro por educar en el hogar nuestra libertad para educar es demasiado preciosa como para que el hogar la nueva parte del mundo no permite la educación en el hogar el movimiento moderno de la educación en el hogar es realmente humeditorio y al menos empieza a crecer también tiene grandes detajas para estudiantes con necesidades especiales los niños con necesidades especiales que tienen alguna disfunción de organizada califican mejor en el hogar el banco este ven vivón realizó un estudio durante un año de ocho alumnos de primaria y dos de secretaria con trastornos de aprendizaje él comparó cinco alumnos que recibieron educación en un hogar con diversas distinciones de aprendizaje y los comparó con cinco niños que estaban asistiendo a las escuelas públicas con los mismos trastornos de aprendizaje él tuvo cuidado de amarillo a los alumnos por sexo por nivel académico y por consciente intelectual dicen que él observó algunas sesiones de enseñanza y abordó una observación cada veinte segundos creando decenas de lineares de datos que fueran alimentados a un agente de análisis estadístico luego pidió el otro observatorio con lograrán sus observaciones así que este fue un estudio bastante desmorrado él descubrió que los alumnos instruidos en más espadas públicas pasaban el setenta y cinco por ciento de su tiempo sin respuestas agrímicas mientras que los alumnos instruidos en la hogar pasaban muy poco tiempo sin respuestas agrímicas descubrió que los hijos instruidos en hogar tenían a su maestro sentado a su lado el cuarenta y tres por ciento del tiempo mientras que en la escuela pública los niños con necesidades especiales solo tenían a maestro a su lado durante el seis por ciento del tiempo esto fue una ventana tremenda para los alumnos con necesidades especiales al final del año él descubrió que los instruidos en hogar con necesidades especiales tenían en promedio seis meses de ventaja en la cultura y en matemáticas en comparación con sólo medio mes de ventaja entre los alumnos de las escuelas públicas los resultados eran claros los niños con traes todos de no aprendizaje y necesidades especiales salían mucho mejor educados en la casa o sus mamas tres que en las escuelas del gobierno por los profesionales así que es evidente que funciona en la educación en el hogar a los alumnos educados en el hogar el promedio es mejor en las universidades que a los demás estudiantes los sindicatos y maestros pensaban que nunca saldríamos bien en la educación subidiva pero ahora en los Estados Unidos las universidades están pidiendo que enviemos hijos educados en el hogar y yo creo que cuánto será el caso aquí en nuestro país han habido estudios que se han realizado que muestran que se puede se volgar al llegar a la universidad tienen mejor promedio que los demás universitarios además son muy activos socialmente quizá han morido pues si aislan a tus hijos en el hogar nunca aprenderán a relacionarse socialmente serán bien adaptadas sociales yo sería un hombre rico si recibiera esos diez pesos por cada persona que me haya dicho esto en una encuesta en una universidad reveló que de los estudiantes que habían sido educados en el 88% de ellos estaban participando en ministerios a la sociedad y el 90% de ellos participando en deportes o en algunas otras asociaciones o clubes en la universidad y de todo menos que unas en atacados sociales los educados en la han organizado pero han ganado el derecho de ser reconocidos por lo que saben y por el éxito que han tenido mencioné el resultado de la socialización esto es otro beneficio de la medicación en la hogar he oído a muchas personas que han criticado a los esperuces en el hogar y dicen no viven dentro de la realidad no están en el modo real porque están en el hogar y no tienen la oportunidad de salir y conocer la gente e interactuar con otros pero ¿cuál es el único real? el único real es el hogar y el hogar de trabajo de la iglesia los educados en el hogar hacen la mayor parte de su tiempo en el trabajo y la enfermedad empiezan a desarrollar disciplinas vocacionales y a aprender habilidades mientras que en las escuelas del gobierno están en ambiente artificial donde la responsabilidad es mínima en las escuelas las drogas son fáciles de adquirir el efecto sexual a la punta hay tanto de artificial en el sistema educativo público cuando los niños están obligados por otros niños de su dignidad en el mundo real no tienen esto hay que interactuar con todas las ciudades cuando yo viajo por ahí y con los muchachos instruidos en el urbano se pasaran y me saluden de macho tienen 6 o 8 años puedo platicar con ellos no tienen temor a los adultos esto se debe a que tienen tanta interacción con adultos y eso les permite socializar al amor con niveles de vida diferentes prácticamente los educados en hogar están muy socializados no saben adaptar a los sociales más bien están personas vibrantes y alertas plenamente capaces de comunicarse efectivamente con otros han sido protegidos y entrenados apoyados y fortalecidos de manera que tienen la alta confianza necesaria para interactuar en los otros hay grupos de apoyos para la educación en hogar que se han establecido en muchas comunidades las familias que educan en hogar pueden unirse y reunirse para que los hijos puedan interactuar así que la socialización no es un problema es un beneficio porque puedes proteger a tus hijos de la socialización negativa existe la socialización positiva y la socialización negativa en la escuela de gobierno no puedes controlar lo negativo pero en hogar si puedes ser hijos estudios midiendo la autoestima de los niños comparando la autoestima de los hijos educados en hogar con más de los educados en las escuelas públicas la autoestima determina de la manera en que un niño puede interactuar con otros si tiene confianza en sí mismo puede relacionarse con otros si no tiene confianza en sí mismo vamos a ser tímido en campanas de socializaje con otros un estudio comparado a alumnos instruidos en el hogar para otros estudios instruidos en las escuelas públicas descubrieron que el 50% de los instruidos en hogar calificaban por encima del 90% mientras que los de las escuelas públicas todos calificaban por abajo del promedio del 50% en otro estudio de hombre estima cruzaban una escala semalobar y comparado un número semanalte de educados en hogar con educados en las escuelas públicas y descubrieron que los alumnos educados en el hogar calificaban el promedio 84% mientras que el promedio de las escuelas públicas eran en el nivel del 25% o sea que la autoestima de los alumnos de la escuela pública han sido maltratadas y disoteadas y no eran capaces de interactuar con los adultos como los educados en el hogar que habían sido protegidos e instruidos apoyados y mutuos decidos de cada manera que tienen la confianza en sí mismos necesaria para interactuar con otros estudios otros estudios que fue realizado se estudiaron niños en tu vida y toda su vida y que ahora eran adultos descubrieron que en dos terceras partes estaban casados desde el normal de los adultos de esa edad ninguno de ellos estaba desempleado y ninguno estaba repitiendo de fondos públicos se descubrió que 40% de ellos habían cursado la universidad se descubrió que casi dos terceras partes eran trabajadores independientes y dice que este demuestra el valor del argumento de que la educación menor promueve la independencia y la dependencia de sí mismos y el 90% dijera que quisiera ser destruidos en el hogar de nuevo estos investigadores no benefician los probadores de la educación en el hogar pero esos son los resultados que obtuvieron así que la educación en el hogar les da a nuestros hijos una asociación positiva otro beneficio es económico algunos de ustedes estarán reocupados porque si mi esposa entró en el hogar entonces a él leo a un hogar y vamos a perder económicamente yo inicio a estragos y voy a volver a decir Dios honra a los que leen para el hogar ganan recursos adicionales que se aporten y ayúden a la familia pero considerar el costo del amor de la familia el costo de un poche adicional más el seguro el costo de elementos preparados la vestimenta y el costo de más impuestos esta familia recibe un poco de dinero adicional regalo de ese ingreso que gana el segundo trabajador y nuestros hijos dan tan poco o dan el sacrificio de reinarlos para que ellos aprendan a armar al Señor la educación en el hogar gala la pena aun cuando representan un ingreso más bajo Dios sí lo era estoy pervencido de esto así que se dan cuenta que hay muchos beneficios de la educación en el hogar los que han tomado la decisión de influir en el hogar creo que han tomado la decisión correcta y Dios lo van a bendecir eso no significa que sea fácil educar en el hogar no es cosa fácil la educación en el hogar no es fácil las cosas que son de más valor en la vida requieren el trabajo algo yo creo que la influir en hogar ustedes cosecharán tales beneficios que no les podrán comer precio dios ponga a los que le pongan y mi deseo es que Dios les bendiga en el camino de la educación nueva muchas gracias a todos por su atención y gracias señor yo gracias por esta oportunidad de escuchar su palabra de ferias palabras de Dios para que entend las necesidades y las responsabilidades para con nuestros endeudados pero no solo para con nuestros vecinos ayunos para empezar a ser testigos pillados primeramente a nuestra casa pero luego a la que tiene nuestra reina con la posibilidad de alegrimiento en este país donde el mundo nunca ha visto con Cristo amén